¿Qué pasó contigo? Mi hijo tiene un año y él, desde hace como unos dos meses y medio por ahí, él se levantaba todas las noches, por lo menos de dos a tres de la mañana. Era algo como si fuese una alarma y gritaba y duraba muchas horas antes de dormir, de volver a dormir. Y a mí me daba miedo porque yo vivo sola con mis hijos y me daba miedo los gritos, porque eran unos gritos desesperantes. Y a veces como no sabía qué hacer, me quedaba despierta con él y un día yo vine aquí a la iglesia y a mí me dio con pasar por la oración para él. Y el pastor ese día le oró y me dijo al oído que lo ungiera por siete días. Y yo tuve muchas pruebas esos siete días para ungirlo, porque el día después el hijo mediano mío se dio un golpe en la cabeza y el papá de ellos se los decidió llevar. Y él no es creyente. Y si yo le decía a él lo que yo tenía en planes, que era ungirlo siete días, él no me hubiera dejado. Porque como él no quería, él le hubiera como, no, no, no. Entonces yo le pedí permiso a él de visitarlo esos siete días. Y todos los días yo iba y lo ungía escondida de él. Y lo ungía en la cabeza y en los pies, porque yo tengo fe, yo tenía fe que el Señor me iba a ayudar. Entonces él me dijo a mí que no me los iba a dejar llevar, por lo menos hasta que él sintiera, porque él me dijo, cuando yo sienta que tú te los vas a llevar, yo te los voy a dejar llevar. Y yo, por encima de eso, yo dije, yo voy a ir. Y el séptimo día, el día, el último día, yo tenía mucho aceite en un pote, estaba bien tapado. Y ese día cuando yo, el día antes me quedaba bastante. El día, el último día cuando yo abrí el pote, estaba vacío, lo que quedaba era una sola gota. Y yo no sé en Ramón ni nada, porque yo chequeé en todo, en mi cartera donde estaba, y estaba todo limpio. Yo no sé qué pasó. Yo usé esa última gota para un hilo. Y ese día el papá de él me dijo, ¿sabes qué? Te lo puedes llevar. Ya te puedes llevar. Ya te lo puedes llevar para la casa. Y yo, yo me lo llevé. A mí me molestó, pero yo como quiera, dijo, pues me lo voy a llevar. Y te digo que desde ese día para acá, él duerme como un angelito, él no se despierta para nada. En toda la noche, nada le molesta. Él puede, pueden hacer ruido y cualquier cosa, y él se mantiene durmiendo como nada. ¿Está contenta? Sí. Ese es el principio. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué con mucho, con mucha depresión, mucha tristeza. Yo, yo llegué con mucha desesperación. Yo estaba bien, bien triste en ese momento. Y cuando yo llegué, la pastora a mí me oró. Y ella me oró. Ella no sabía, yo nunca la había hablado con ella, nunca, no la conocía ni nadie. Ella me oró exactamente por todo lo que yo sentía, por la tristeza, por la soledad, por todo. Y pasaron, no pasaron tres días cuando yo sentí que todo eso se me fue. Ya yo no tomo pastillas, ya. Ya yo no. Wow, miren. Ella está bajo una unción todavía. Bendiciones. Somos los pastores Giovanni Sondi, de Centro de Liberación y Avivamiento. Con la cobertura de Santo Aposto, de Mameda, de Cali, de Robo. Centro de Liberación y Avivamiento. Somos más que una iglesia, somos una familia. Te bendecimos.